Les pido que ayuden a Alberto y a Cristina, que estén junto a ellos, que ellos están dispuestos a dar esta tremenda pelea, esta epopeya de volver a poner a la Argentina de pie, pero nadie puede solo. Que el día que los convoque estén al lado de ellos. Están la voluntad, la inteligencia, las ganas y el trabajo de poder poner a la Argentina de pie. Leía que un señor que es vocero del FMI, Jerry Rice, dijo que no hubo violación de las reglas del FMI cuando le prestó plata a la Argentina en abril del 2018, 44 mil millones de dólares. Y vamos a leer, porque por ahí piensa que los argentinos no sabemos leer, que habla en su artículo 6 de las transferencias de capital del FMI y lo que presta. ¿Qué dice en su artículo A? Salvo en el caso previsto en la sección 2 de este artículo, ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capitales. La llamada fuga de capitales. Le recomiendo a Jerry que vea que después de los préstamos, por ejemplo, que le iba dando a Argentina, mientras financiaban de esa manera la campaña de Macri, en abril del año pasado, ayer no más, las reservas en un momento tras esos préstamos en la Argentina eran de 77 mil millones de dólares. Cuatro meses después esas reservas se habían ido a 44 mil, bajando a 33 mil. Si eso no fue violar este artículo del FMI, Jerry explicando a los argentinos y a las argentinas qué sería violarlo. Háganse cargo de que financiaron la campaña de Macri y a la cola a esperar primero los intereses de los ciudadanos y las ciudadanas de la Argentina. Para eso lo votaron. Ese es nuestro contrato electoral y ese es el contrato que nosotros asumimos y vamos a representar todos los días hasta el 10 de diciembre de 2023.